Música Son mis alumnos de octavo semestre y la intención de este ejercicio es el vínculo que ellos van a tener ya profesionalmente hablando. Nosotros por lo general hacemos una cosa que se llama proyecto integrador que es donde se hacen proyectos por semestre donde como su nombre lo dice se integran todas las materias de un semestre y se soluciona un proyecto. En este caso se juntaron como es una generación grande pudimos hacer seis empresas de diseño donde ellos, la práctica interna es diseñar desde su nombre su signo identificador gráfico y a lo que ellos se quieren dedicar. Entonces cada uno basado en nuestro programa por competencias ahora sí que para lo que es bueno entonces dice bueno yo me quiero vender como ilustrador yo me quiero vender como animador yo me quiero vender como diseñador de páginas web o de diseñador gráfico en general imagen corporativa, cartel, etc. Entonces se juntaron ellos en equipos hicieron sus empresas y esto es una especie como de exposición de feria que finalmente es un proyecto académico porque están involucradas materias que se les van a evaluar de aquí ellos tienen que conseguir un cliente para que le diseñen todo su signo identificador gráfico pasando por todas las aplicaciones y páginas web y demás para el proyecto ya final. Si no es a través de su empresa o su despachito de diseño o despacho de diseño que ellos acaban de armar puede ser de manera individual a lo mejor viene una persona que quiera nada más un buen diseñador de páginas web o quiere un buen ilustrador alguien que le haga caricatura, cómic o alguien que le guste más la publicidad pues aquí lo puede encontrar porque también se van marcando los perfiles de los estudiantes a través de toda la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!